Bueno, pues ya la tenemos aquí. Esta es la Lumix S5 Mark II X y es una de las cámaras del momento y no porque tenga excesivamente muchas diferencias con el modelo que ya conocíamos y del cual te hemos hecho un vídeo explicativo aquí en Camaralia, la Lumix S5 Mark II. Pero sí que es cierto que tiene una serie de características adicionales, una serie de funcionalidades que la otra no tiene, pese a que comparten el mismo hardware, que hace que sea pues una cámara muy, muy potente para el tema del vídeo. Durante estos últimos días la he podido probar, he podido comparar un poco lo que ofrece con respecto a ese otro modelo y también con respecto a la S5, que es la cámara que durante estos dos últimos años venga utilizando en mi día a día para la creación de diferentes tipos de contenido. Pues bien, déjame que te cuente cuál es la experiencia y qué vas a encontrarte si decides apostar por una de las cámaras para vídeos más interesantes del mercado. Bueno, para empezar, tenemos un cuerpo que ya lo conocemos, un cuerpo bastante compacto y a la vez muy cómodo no solamente de sujetar sino también de utilizar debido a la distribución de los diferentes botones ideales que tiene. Claro que lo primero que te va a llamar la atención de esta cámara es ese acabado All Black. Básicamente todo está en color negro a excepción del botón de grabación y de la serigrafía de los diferentes diales y demás que tiene un tono grisáceo. Esto le da un aspecto muy llamativo, muy atractivo, pero tiene una pequeña contrapartida y es que en situaciones donde no hay mucha luz, lo cierto es que saber qué dial, qué modo es el que estamos colocando no siempre es fácil. Por ejemplo, saber si está en C1, en C2, etc. Pero bueno, también es verdad que esto es un mal menor y que gracias a esa memoria muscular que solemos tener bueno, pues es bastante o relativamente sencillo saber exactamente qué opción estamos configurando. Por lo demás, cosas importantes. El tamaño de la empuñadura. A mí me parece un tamaño de empuñadura pues prácticamente perfecto. La cámara se sujeta muy bien incluso con objetivos pesados y hace que sea muy cómoda de manejar. Luego, a nivel de conexiones, aquí viene lo más interesante con respecto a la S5 original. Para empezar, tenemos un conector USB tipo C y una conexión HDMI de tamaño completo. Esto es súper interesante y para este sector profesional es lo idóneo porque este tipo de conexión primero es mucho más robusta y segundo es mucho más eficiente también de cara a ese mini o ese micro HDMI que tiene la S5 y otras muchas cámaras del mercado. Una cámara que quiera aspirar a ser una cámara para profesionales, desde mi punto de vista, tiene que tener un HDMI completo. Luego, en la otra parte, ¿qué tenemos? La tapa que nos da acceso a la doble ranura de tarjetas SD en las cuales vamos a poder configurar diferentes modos. Por ejemplo, que en una tarjeta se grabe solamente lo que es el vídeo y en el otro las fotografías o que se utilice como si fuese una unidad única de forma que cuantitos que se llene una memoria pasa automáticamente a la otra o que se haga una copia de seguridad. Esto, desde las opciones de la cámara, se configura en cuestión de segundos y que cada uno elija lo que mejor le convenga. Y ya por lo demás, en la parte superior, diferentes diales estos tres botones de aquí que para mí son clave para el uso ágil en el día a día que nos permite ajustar la ISO, el balance de blancos y también la compensación a la exposición un dial para los diferentes modos y en la parte trasera una cruceta un pequeño joystick en la parte superior y diferentes botones. Todos estos botones prácticamente son personalizables y esto hace que también sea muy interesante para poder ajustar la cámara prácticamente a la forma de trabajar que nosotros tengamos. Además, lo bueno de todo esto es que una cosita que no todos los usuarios saben es que para configurar cada uno de estos botones podemos entrar al menú y luego a su respectivo apartado en el cual asignamos cada una de las funciones o simplemente tenemos que dejar pulsado durante un poquito ese botón para que nos aparezca un menú en pantalla que nos da la opción de seleccionar cuál es la función que queremos asignarle. Bien, ya conocida físicamente, vamos a empezar a hablar de las especificaciones técnicas. Al igual que la S5 Mark II, esta S5 Mark II X cuenta con un sensor de 24,2 megapíxeles. Esto le permite ser una cámara híbrida que funciona muy bien en fotografía y muy bien en temas de vídeo. Claro que el apartado del vídeo en esta cámara en cuestión está ligeramente potenciado como te voy a contar a continuación. Por lo demás, montura L esa montura que utiliza tanto Panasonic como las cámaras de Leica y aunque no lo haya dicho es un sensor full frame. Un sensor full frame que cuenta con nueva tecnología para todo el tema del enfoque de modo que pasamos de ese enfoque por contraste que teníamos tradicionalmente en las cámaras de Panasonic a un enfoque por detección de fase que hace que sea mucho más eficiente incluso en situaciones de poca luz y esto hace que se equipare prácticamente a ese sistema de autoenfoque de otras cámaras como las de Sony, Canon, etc. Esta es la principal mejora y es uno de los puntos más atractivos para muchos usuarios que ahora sí miran con otros ojos las cámaras de Panasonic. Especialmente si utilizan estas cámaras para autograbarse porque cuando tú la estás operando es cierto que el enfoque, bueno, normalmente puedes tirar de enfoque manual, utilizar un follow focus y demás y controlar muy bien cuál es la parte que quieres tener enfocada del encuadre. Pero cuando te vas a grabar a ti mismo o quieres por ejemplo utilizar un gimbal y demás y estás solo lo cierto es que tener un buen sistema de autoenfoque que sea preciso y que siga perfectamente aquel sujeto u objeto que quieras mantener enfocado es muy conveniente. Eso en esta cámara de Panasonic se ha solucionado y lo cierto es que funciona muy muy bien. Además también es una cámara que soporta el ISO dual de forma que tienes diferentes circuitos para que en función de ese valor ISO que hayas establecido, bueno, pues la cámara utilice uno u otro para minimizar el posible ruido que podría generarse a la hora de capturar el vídeo. Eso sí, a diferencia de la S5, aquí ese salto se hace prácticamente automático. Es la cámara la que va a decidir cuál va a utilizar en función de lo que creo oportuno. Y por último y también muy importante, aunque esto es algo, bueno, ya habitual en la mayoría de cámaras de Panasonic, es el sistema de estabilización en el propio sensor. Un sistema de estabilización que funciona muy bien y que te va a permitir no solamente en vídeo tener pues un clip, un material bastante fluido con el cual prácticamente puedes grabar muchos planos, cámara en mano y no vas a notar o no vas a tener esa necesidad de utilizar un gimbal, sino que también en fotografía te va a permitir tener unos pasitos por arriba o por abajo para poder realizar fotografías sin tener que recurrir a un trípode para evitar posibles trepidaciones en lo que es la fotografía final. Pero bueno, ¿cuál es el verdadero valor de esta S5-2X con respecto a la S5-2? El más importante es la capacidad de utilizar unos códecs mucho más robustos. La S5-2 te permite grabar vídeo a una alta resolución, pero eso sí, con un códec Long-Up. Sin embargo, en esta ocasión tenemos la posibilidad de grabar en All-Intra, por lo que cada uno de los fotogramas, cada uno de los frames, se va a comprimir de forma individual, por lo que se tiene una mayor información, un mayor flujo de datos llegando hasta los 400 Mbps que te va a permitir pues eso, tener un archivo grabado directamente en cámara de mucha, 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 mucha calidad. Además de estos diferentes tipos de formatos, no solamente en H2-I5, sino que también puedes grabar incluso en formato ProRes. Eso sí, para sacarle ya el máximo partido a esta cámara a nivel de vídeo y a nivel de códex, vas a tener que utilizar un grabador externo, por ejemplo, un Atomos Ninja V o el Video Assist de Blackmagic. Con estos dos grabadores externos vas a tener la posibilidad de grabar en Apple ProRes RAW, en el caso de Atomos, o en formato VRAW, el RAW de Blackmagic, con el Video Assist. Y esto sinceramente cambia por completo porque una cámara con este precio ofreciendo esa capacidad de captura es una auténtica maravilla, ya que con ese material vas a poder hacer en postproducción prácticamente lo que quieras. Eso sí, es un material que va a pesar bastante, por lo que vas a tener que preparar buenas unidades de almacenamiento para poder registrar todo ese material y luego trabajarlo en tu equipo de edición. Bueno, como puedes ver, la calidad de esta S5 Mark II es impresionante. Es una cámara muy versátil que para vídeo, como digo, es una auténtica pasada. Tiene una capacidad muy alta a la hora de registrar un material de mucha calidad y sin duda alguna es el complemento idóneo, es la herramienta idónea para muchos videógrafos. No es la mejor porque ya sabéis que la cámara perfecta no existe y que hay muchas otras alternativas muy interesantes en el mercado, como por ejemplo la reciente también ZV-E1, la Sony Alpha 7S III, etcétera, etcétera. Así que nada, cualquier duda, cualquier cosilla que quieras saber de forma adicional de esta camarita, utiliza los comentarios o escríbenos a Camaralia y te responderemos con aquellas cuestiones que se te pasen por la cabeza. Mientras, pues lo dicho, una cámara muy a tener en cuenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!